El caso de Camila, una niña de 8 años de edad que fue asesinada en Taxco, Guerrero, ha causado conmoción entre los habitantes de México, no solo por el crimen contra la menor, sino también por el linchamiento de sus presuntos captores. Y es que en la tarde del pasado jueves 28 de marzo, los habitantes de Taxco decidieron tomar justicia por sus propias manos y golpear a los presuntos secuestradores y asesinos de Camila, hecho que derivó en el fallecimiento de Ana Rosa, quien perdió la vida al llegar a la agencia del Ministerio Público, aparentemente a consecuencia de los golpes y patadas que recibió en el cuerpo. Por su parte, sus dos hijos, quienes también fueron agredidos por la multitud, hasta la realización de este video aún permanecen hospitalizados. Las agresiones contra la presunta captora de Camila quedaron grabadas y se difundieron en redes sociales, donde se genera una fuerte polémica en torno a los linchamientos y los internautas se cuestionaron si es legal participar en un linchamiento. Ante este cuestionamiento, en el caso de México, el país no cuenta con leyes o normas que sancionen las agresiones en grupo contra una persona. Sin embargo, la Constitución Política sí prohíbe que los mexicanos hagan justicia por su propia mano. De acuerdo con lo estipulado en la Constitución Política Mexicana, ninguna persona podrá hacerse justicia por sí misma ni ejercer violencia para reclamar su derecho. Toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por tribunales que estarán expeditos para impartir en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial. Su servicio será gratuito, quedando, en consecuencia, prohibidas las costas judiciales. En México, de 2016 al 2022 se registraron un total de 1.619 linchamientos, de los cuales 1.423 se concretaron y 196 quedaron en grado de tentativa. Pese a que la Constitución establece que los mexicanos no pueden hacer justicia por su propia mano, el delito de linchamiento no está tipificado en el país, por lo que no hay una pena establecida por participar en una agresión en conjunto. No obstante, el Senado de la República advierte que las sentencias podrían oscilar entre los 40 y los 50 años de prisión, ya que los participantes pueden ser acusados por uno o varios delitos. De igual manera, las sentencias por linchamiento serán correspondientes al daño causado a la víctima. ¿Conocías esta información? Cuéntanos qué piensas de este tipo de casos. Te leemos en los comentarios.